Los candidatos de Podemos han aprovechado la mañana para hacer pública su satisfacción por el desarrollo de la campaña y para exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas. Mohamed Faita, aspirante a un escaño en el Congreso por la formación de Pablo Iglesias, votaba junto a su compañero Luis Zambrano, candidato al Senado, en el Colegio Miguel Hernández. Mientras Faita manifestaba su esperanza en que la normalidad presida la jornada, Zambrano confiaba en que hoy acabaría siendo un gran día. Muy contento con todo el trabajo de todos los compañeros y compañeras que han estado ahí apoyando, que han estado trabajando sin parar y nada, por nuestra parte todo está hecho y la ciudadanía será la que decida. Esperamos que la jornada transcurra con normalidad y que haya una alta participación. Las elecciones que más ilusionados vengan a votar y yo creo que hay mucha gente que le va a pasar lo mismo que yo y eso para nosotros creo que es muy positivo, que hemos hecho despertar algo en la ciudadanía que llevaba mucho tiempo dormido y yo creo que la gente necesita que las cosas cambien y hoy es el día perfecto e idóneo además que está el sol fuera y ha salido un día perfecto para que las cosas cambien hoy. La anécdota de la jornada la ha protagonizado la candidata al Senado, Paloma Manzano, quien ha confundido su colegio electoral. Manzano ha insistido en las expectativas de cambio que, según la candidata, anima a estas elecciones. Animar a todo el mundo a que venga, a que vote, a que haya una buena participación. Es importante que cambiemos, que mejoremos y también agradecer a mis compañeros y a mis compañeras todos estos días de trabajo, lo hemos hecho con ilusión, lo hemos hecho con ganas para que hoy sea un gran día. Muchas gracias.